Voy a pensar en lo de siempre Hasta que el sueño venga Voy a repasarlo una y mil veces Hasta que vuelvas Y antes de dormir voy a repetir Por ese momento te daría casi todo Voy a treparme a las paredes Por tu nombre hasta que el sueño venga No te apartaré por un segundo de mi mente Hasta que vuelvas Y antes de dormir voy a repetir Por ese momento te daría casi todo Hasta que el sueño venga Hasta que vuelvas Hasta que el sueño venga Hasta que el sueño venga Hasta que el sueño venga Hasta que vuelvas Hasta que el sueño venga 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 Hasta que el sueño venga